El presidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, aseguró que se buscará el consenso con las bancadas opositoras para poder aprobar esta reducción del impuesto de circulación de vehículos de urgencia nacional. Luego que el presidente de la República presentara una iniciativa de ley denominada Ley de Regularización Tributaria, que beneficiará a los automovilistas con una rebaja al impuesto de circulación de vehículos en un 50%, además de declarar amnistía parcial del 10% durante los dos primeros meses y un 5% durante el tercer mes a los que no han pagado impuestos antes del 2012. El presidente del Congreso, Pedro Moadi, dio a conocer que todavía no se llegan a los acuerdos necesarios con las 15 bancadas. En los próximos días se intentará tener acuerdos. No logramos el consenso al principio del día, porque no lo creí que ya lo teníamos ayer al final del día, pero hoy en la mañana nos cambiaron un poquito las condiciones, pero seguimos trabajando y espero que para mañana ya lo logremos. La propuesta no es únicamente en tema de vehículos, eso es una propuesta de una exoneración de multas fiscales, más una exoneración del 50% en el monto de las placas de los vehículos. Obviamente es un tema urgente, vamos a darle la prioridad que requiere, pero tenemos que conseguir los consensos para eso también. Tenemos que tener los votos necesarios para poder hacer las cosas y no los tenía hoy en la mañana todavía, aunque ayer creí que ya los tenía, pero esas son particularidades muy típicas de los congresos, hay que hacer consensos, hay que buscar acuerdos y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, la normativa debe de pasar por varios obstáculos antes de ser aprobada. Primero debe ser conocida y leída en el hemiciclo parlamentario para que sea trasladada a una comisión de trabajo. Debe ser la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda en conjunto a la Comisión de Recaudación Tributaria, quienes la conozcan para que emitan un dictamen favorable. Luego se entrará a votación donde se necesitarían dos terceras partes, es decir, 105 votos para que sea conocida y aprobada de urgencia nacional. Hay que tomar en cuenta que la fecha límite para el pago de la matrícula es el próximo 31 de julio, y según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, de 2.400.000 vehículos registrados, únicamente el 35% ha cumplido con el pago de dicho impuesto. Según el ministro,